Bueno, Mister, ¿qué valoración haces de este empate a uno entre Azuqueca y Calvosotelo puertollano? Bueno, creo que es un punto justo y merecido para ambos equipos. Creo que ambos equipos han hecho un muy buen partido, creo que hemos visto un partido espectacular. De estos partidos bonitos de este grupo de Castilla-La Mancha, un partido vibrante, con alternativas. En los últimos minutos incluso no existía el mediocampo, ambos equipos hemos ido por la victoria. Entonces creo que ha sido un partido precioso para el espectador. Creo que tanto Rafa como yo no estaremos tan contentos por esa locura que se ha vivido en los últimos momentos. Que ya sabéis que a los entrenadores nos gusta que los partidos estén un poco más tranquilos. Y tener nosotros desde el banquillo algo más de poder en el partido. Y bueno, ya digo, esos últimos minutos no hemos conseguido nosotros desde el banquillo controlarlo. Pero para el espectador ha sido precioso. Yo creo que hemos visto dos equipazos, cada uno con su estilo, pero dos equipos que han ido por la victoria. Como digo, un punto creo que justo, porque puertollano ha sido claramente mejor que nosotros en la primera parte. Y nosotros creo que hemos sido mejores que ellos en la segunda parte. Entonces, bueno, es verdad que ellos se quedarán con la sensación, ¿no? A Gridulce por haber fallado el penalti y que les ha podido dar la victoria. Pero creo que anteriormente hemos tenido también opciones claras de poder hacer el 2-1. Entonces ya digo, creo que es un partido con alternativas y lo justo es el empate. Hablando de esa primera parte en la que el equipo, como he comentado, no ha arrancado bien. ¿Qué ha pasado en el descanso? ¿Cuáles han sido las ideas para que el equipo avanzase metros y mostrase una mejor versión en la segunda parte? Bueno, realmente creo que no he estudiado ninguna pista a otros rivales. Es decir, porque no está pasando habitualmente durante la temporada. Y lo comentamos con el equipo, ¿no? Que tenemos que intentar tener un poquito más de continuidad en el juego. Así como en los resultados. Que es verdad que ahora, por ejemplo, veíamos una racha de cuatro partidos sin perder. Pero anteriormente veíamos una racha de seis partidos sin ganar. Es decir, que tenemos que tener un poco más de continuidad, ya digo, en el juego y en los resultados. Y, bueno, es algo habitual que nos está pasando durante la temporada, ¿no? Ver una zuqueca en un tramo del partido o en una parte entera y luego ver una zuqueca completamente desmelenado. Y generalmente suele ser la segunda parte, estamos mejor que la primera parte. Escuchaba hace poco cuando jugamos contra el Conquense a Robert, el míster Conquense, decir que en el San Miguel pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Y, bueno, pues yo creo que eso es lo que ha pasado hoy en la segunda parte. Y cuando logramos que pasen muchas cosas en poco tiempo, suele ir siempre a nuestro favor. Porque es verdad que trabajamos para ello. Y también el factor afición también ha sido clave, ¿no?, para empujar al equipo. Ah, por supuesto. Yo creo que nuestra afición, con todos los respectos, por ejemplo, la vuestra, que es una afición increíble. Pero yo creo que nuestra afición es la mejor o de las mejores de la categoría. Ya digo, sin desmerecer a ninguna otra. Por supuesto, la vuestra, que también ha venido hoy a apoyaros. Pero, bueno, ya habéis visto. Creo que se ha montado un ambiente, es una caldera. Este campo es una caldera. Cuando, de hecho, lo hablábamos en el descanso, que si empatábamos el partido a uno, no entendíamos que la afición iba a hacer el resto para que llegara el 2-1 a consecuencia. Como así ha pasado otros partidos. Pero, bueno, el puerto ya nos ha defendido también bien. Han logrado acortarnos nuestro ritmo. En algunos momentos que nos sentíamos muy superiores, que nos sentíamos poderosos. Y ellos lo han hecho bien para acortarlo. Al final tienen jugadores con mucha experiencia. Y, ya digo, pues un buen punto. No sé si también es el tema de autocrítica. Quizás esa jugada, ¿no?, del penalti. Se ha visto, por ejemplo, a Fane muy lamentado. No sé si te han comentado de qué ha sido penalti. Si no, ¿qué acción hay a corregir? No, sí, es penalti. Es penalti. O sea, me lo confirma Álvaro, el portero, que es penalti. Y, bueno, por suerte Álvaro lo para, que es bastante habitual. Porque los entrenamientos, la verdad, que tiene un porcentaje de paradas en penaltis altísimo siempre. Y, bueno, pues evita que pueda ganar el puerto ya. No nos está dando muchísimo Álvaro la hora desde que le hemos incorporado. Hasta el punto de que está jugando ahora. Y ha conseguido sentar en el banquillo a Chino, que es uno de los mejores porteros de la categoría. Y que nos ha dado un primer tramo de temporada increíble. O sea, que también felicitar a Álvaro, porque al final él también es muy responsable por este buen punto que hemos sumado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen viaje.